No hay nadie en la ruta, nadie ¡Buen día! ¿Cuánto es? 100 ¿Puedes? 100 pesos Gracias, bueno, vamos que pasamos al puente ¡Gracias por ver el video! 평 notificador ¿Por qué? Marta ¡ 맛있어요, mamá! No fue metado. Buenas muchachos, acá estamos con Andrés, Andrés Augusto, así que voy a ver de todo para comprar. Ahora próximamente vamos a abrir un almacén de este lado también para que el pescador tenga variedad de compras, perfecto, buenísimo, las carnadas, muy guayas, y me hice un videito cortito. Cuando quieran venir a su casa, ya saben, abrimos las 5 de la mañana, las 10 de la mañana, y la verdad que es muy bueno porque nos llamamos, asesora, lo encontramos todo acá, muy lindo, la verdad que mucho surtido, así que muy bien, muy bueno, y gracias Andrés, hasta luego Juan y hasta luego gente. Gracias. 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 Gracias.